que tal amigos de locos por el car audio en este vídeo les voy a hablar de la caja acústica amplificada de la marca cadenz audio el modelo es el fsb 12 s a que cuenta con un subwoofer de 12 pulgadas el subwoofer es de diseño plano o slim como también se le conoce por su diseño puede quedar bien en algunas pickups o autos que no tienen mucho espacio si se fijan tiene un acabado tipo hay que traen la mayoría de los autos en sus interiores así como tipo alfombra color negro con el logo de cadenz en la parte superior el frente también tiene esta variante en el acabado que lo hace resaltar de este lado tiene todos los controles para ajuste también las entradas para tierra corriente también para un control remoto externo que lo puedas colocar en la parte delantera de tu vehículo también tiene aquí un selector para la entrada de RCA o bocinas según la conexión que tengas que hacer en tu sistema de sonido les repito es el modelo fsb 12 s a de la marca cadenz y maneja una potencia de 250 watts rms 500 watts máximo el rango de reproducción que tiene es de 32 hertz a 500 hertz con una impedancia de 2 ohms y se trata de una caja tipo bass reflex su precio al público aproximado es de 3900 pesos puede variar un poquito dependiendo la zona en la que te coloques en la zona geográfica en la que vivas pero más o menos ese es el precio al público que la zona geográfica en la zona geográfica en la zona geográfica que la zona